¿Qué es la idea del Teatro Comunitario? Bueno, la idea, como siempre, el Teatro Comunitario trata de expandirse. Es expandirnos a la mayoría de los pueblos y las ciudades de La Pampa. Y para eso pensamos en un proyecto macro, un proyecto grande, que tiene que ver con una obra para pensarnos como vecinos o para pensarnos como pampeanos con respecto a la problemática del río Tuel. Por eso estamos invitando a la gente para que se empiece a sumar. La idea acá es juntar 200 vecinos actores. ¿El guión ya está escrito o en estas reuniones lo van armando entre todos? Nos fuimos dividiendo. Ya está conformándose un grupo en Santa Rosa. Y en Toai. También se está conformando un grupo en Santa Isabel. Entonces nos dividimos por zonas. Dijimos, bueno, una parte de la historia la tomaría Santa Rosa, otra parte de la historia la tomaría Santa Isabel, otra parte la tomaremos acá. Y empezar a construir juntos, empezar a construir colectivamente, como hace generalmente el Teatro Comunitario. La idea, o sea, el proyecto como lo fuimos armando, la idea es tenerla a fin de año, pero en realidad no tiene una fecha establecida hasta este momento, por lo menos. El otro día viajamos a Santa Isabel, se sumó gente de Santa Isabel al proyecto. Vinimos muy contentos porque nos dimos cuenta que mucha gente tiene ganas de tener voz, tiene ganas de alguna forma de mostrar lo que le está pasando, de contarle a los demás lo que está pasando y de concientizar también, porque hay gente que no está convencida, obviamente, de que el Río Atuel sea algo bueno. Bueno, entonces la idea es empezar a juntarnos con esos vecinos que quieren empezar a moverse y a juntarse para contar lo que le está pasando y también para que se sumen los que quieran a este reclamo que es legítimo, porque el derecho al agua lo deberíamos tener todos. Acá en General Pico nos juntamos los miércoles a las 19 horas en la Comisión de Fomento del Barrio El Molino, que es en la calle 31 y 6, en la esquina de 6 y 31. Y bueno, para la gente de otros pueblos que puede llegar a ver esta nota y que tenga ganas de sumarse a este proyecto del Río Atuel o al proyecto del Teatro Comunitario para ver lo que es y demás, se pueden comunicar con nosotros al Facebook del Teatro Comunitario General Pico.